Todo el verdugo en esta zona me presento La baba que tu hablas se la lleva el viento Entrando el verdugo en busca del enemigo Que tu quieres, como quieres, yo se lo que tu quieres Procedo, con dos pistolas en las manos Un AK en el bulto, por si es y ya te canso Y dejo, las otras cosas se parten Vamos a ver cual de los dos te combate Bueno, ya se acabó lo de ser bueno Mi furia quería, si ahora tengo artillería Y tú creías que con lo mío tú podrías Este es el tiempo de los capos de la liriga Yo el verdugo en esta zona me presento Rubio el verdugo y a cualquiera yo reviento Ten atento porque mis balas te liquidan Y en esto del canto nunca comeremos cuentos La baba que tu hablas se la lleva el viento Me están buscando Va a matarme y se caerán Hay muchos que me quieren eliminar Y no podrán Deja que luchar Los voy a fichar Entran del verdugo en busca del enemigo Salgan del camino, ninguno joda conmigo Y en esto de cantar yo me destaco atrevido La furia que yo tengo, ando armado y te digo Ando preparado con un coro de asesino Yo el verdugo y a cualquiera yo frigo Y aquel que no es de aquí tiene que pagar incentivos Sin caso que los busquen o los encuentran vivos Ando preparado con un coro de asesino Yo el verdugo y a cualquiera yo frigo Y aquel que no es de aquí tiene que pagar incentivos Sin caso que los busquen o los encuentran vivos Yo, yo, DJ Reflex Representing right here Ya tu sabes what I'm to buy Rubio y Abuelo, capos de la lirica Straight from Brushwick Me están buscando Va a matarme y se caerán Hay muchos que me quieren eliminar Y no podrán Me están buscando Pa' matarme y se caerán Hay muchos que me quieren eliminar Y no podrán, tendrá que luchar, los voy a fichar Y no podrán, tendrá que luchar, los voy a ser